Muchas amistades me han preguntado cómo yo puedo también crear una firma, firmar un documento en PDF utilizando, por ejemplo, el iPad. Ya en el ejercicio anterior, pues, utilizamos una computadora, pero en este caso vamos a utilizar el iPad. Aquí si utilizamos una de las aplicaciones de Adobe, en este caso sería el Adobe Acrobat. Si se fijan, al lado yo tengo otra aplicación que se llama Adobe Feel & Sign. Feel & Sign es como un plugin del Adobe Acrobat, porque tan pronto yo abro mi PDF en Acrobat y le digo que voy a firmar, se abre Adobe Feel & Sign. O sea que podemos abrir o Acrobat directo o Feel & Sign directo. En este caso, yo fui a la página del gobierno y bajé este PDF. Yo, ¿cómo lo bajé? Pues, simplemente toqué el PDF y aquí en la parte superior derecha aparece Open in iBooks o Open in. Cuando le doy Open in, él me da ciertos programas donde él puede abrir ese PDF y yo le voy a decir que me lo abra en Adobe Feel & Sign. Cuando le doy ahí, se abre Adobe Feel & Sign y aquí aparece el PDF. Porque una vez tenemos el PDF abierto, en la parte inferior de un bolígrafo o la punta de una pluma, tocamos ahí. Y ya yo tenía una firma de práctica en la misma, le podemos dar al símbolo de menos para borrarla. Y ahora vamos a crear una firma nueva. Vamos a tocar el botón de Create Signature y aparece esta ventana en la que nosotros, donde dice Sign In, es que vamos a firmar. Usted puede firmar con su dedo. Ahora mismo yo voy a hacer una firma con mi dedo. Y si esa es la firma que usted quiere usar, pues simplemente usted le dice Done y utiliza la firma. Pero si no, puede dar al botoncito de Clear, se borra la firma. Y en este caso yo voy a usar el Adobe Ink. Adobe Ink es un bolígrafo táctil que se usa para los iPads. Pero también hay otras marcas, está el Wacom Creative Stylus 2, está el Adonit, son muy buenos. Hay uno que se llama, creo que es Fifty Tree. También usted, pues, usa el que a usted más le guste. Y también hay muchos baratos que se los venden en las farmacias, un peso. Anyway, aquí yo voy a usar el Adobe Ink. Y por ejemplo, vamos a hacer una firma. Vamos a prenderlo. Asegurarme de que esté prendido. Ok, ya prendió. Ok, vamos a crear mi firma. Ok, si la firma me gusta, la puedo usar, si no, la puedo borrar. Como también puedo crear un garabato. Y ese mismo garabato, yo lo reconozco como mi firma y le digo Done. Al darle Done, en el PDF cae la firma, la puedo mover de sitio, hasta colocarla en el sitio donde va la firma. Esa flechita doble azul que la ven ahí, usted la puede tocar y agrandar o achicar la firma, dependiendo del tamaño que más le guste. Una vez tiene la firma en su lugar preferido, la suelta, le dice Done en la parte superior derecha. Y si se fija, tiene aquí un menú donde usted puede ver los PDF ya firmados. Ahí tenemos un ejemplo donde se ve la firma ya impregnada en el PDF y esa firma ya no puede ser borrada. Ok, le damos Done. Y ahora ese PDF, si usted lo quiere compartir con alguna otra persona, pues lo puede hacer presionando el botón de la parte inferior derecha. Donde usted lo puede mandar a imprimir o enviarlo por correo electrónico o un mensaje de texto. Ok, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, Adobe ya tiene sus aplicaciones para el iPad y la que utilizamos hoy fue el Adobe Fill & Sign, que es un complemento del Adobe Acrobat. Ok, eso ha sido todo por hoy.